Bueno, pues aquí estamos preparando el evento de La Roca a tope. Contentos de momento todo lo que estamos haciendo, la verdad es que estamos trabajando muchísimo, el tiempo no nos está acompañando nada con el tema del agua y la lluvia, pero bueno, ahí seguimos luchando a tope para estar seguros de que va a salir un eventazo. ¡Suscríbete al canal! El evento para mí fue muy agradable, con mucha gente, el weather es increíble, estoy disfrutando mucho, es bueno, estoy muy feliz.